Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Dígame quién dijo miedo El fin justifica los medios Aventándose en el ruedo Salimos del agujero Si fuera fácil Si fuera así todos me hicieran mis carnales Salimos adelante de nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles nos educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos Para poder superarnos Si fuera fácil Si fuera así todos me hicieran mis carnales Salimos adelante de nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Soy el baldi pa' que sepa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!